Fue en un operativo que hicieron ahí en Barrios Carafía por otro tema y la policía comunitaria de casualidad buscando a uno de los delincuentes del tiroteo da con la camioneta en un patio de una vivienda. Le cambiaron las patentes pero todo lo demás está intacto. Está todo en investigación por ahora hasta que no termine todo eso y la fiscal no dé la orden, no me la van a entregar. La verdad que en realidad pensé que no la íbamos a recuperar porque no vimos ningún tipo de interés ni de esmero en la investigación. Todo lo que tenía la policía fue porque nosotros se lo fuimos facilitando y acá gracias a Dios de casualidad en este caso cabe destacar el accionar de la policía porque al ver la camioneta enseguida sospecharon y accionaron. Natalia, ¿cómo fueron estos días después de aquel robo? Porque tengo entendido, ¿sufrieron algunas amenazas? Sí, gracias a Dios no se volvieron a comunicar con nosotros, estamos con custodia durante la noche y bueno, muy angustiados, muy asustados, cambiando toda la seguridad de la casa. Cambiaron la fachada incluso. Sí, tuvimos que cambiar el portón, poner una puerta ciega, ahora estamos haciendo acá un vecino, nos está ayudando a hacer las rejas y bueno, sí, tratando de reforzar más la seguridad, ahora vamos a poner alambre de púa en el techo. Se vive mal, ¿no? Muy mal, muy mal, muy mal. Acá, no solamente acá el barrio, o sea, todo Santa Fe está muy, muy inseguro. Si vos te acercás a todas las casas, están todas enrejadas. Mirá, si vos te das vuelta y ves el portón de madera aquel en la punta, está todo roto porque se lo rompieron a patadas para abrirle. Acá la señora de enfrente tiene todo alambre de púa y reja porque un día a la madrugada le entraron mientras dormía también. El señor de la esquina también reforzó toda la seguridad, puso cámara de seguridad porque le ingresaron. Acá con todos los vecinos que hables o que puedas hablar, te van a decir exactamente lo mismo.